¿Cómo va tu vida amorosa? Como la Coca-Cola. ¿Eso cómo es? Primero normal, después like y ahora cero. ¿Te gustan mis gafas nuevas? La verdad que no mucho. Son progresivas. Ah, bueno, entonces ya me irán gustando. ¿A qué te dedicas? Soy modelo para fotos de gimnasios. Perdón, pero estás un poco gorda. Sí, es que yo soy el antes. No quiero regresar a la escuela. Pero tienes que hacerlo, tú eres la maestra. ¿Quieres ser mi novia? Sí, pero que no se entere mi marido. Cariño, quiero vivir a tu lado. Pues no creo que mi vecino venda su casa. ¿Cuánto cuesta ese oso de peluche? 400 pesos. Sí, me lo llevo. Sí, espere, pero estos billetes son falsos. ¿Acaso el oso es de verdad? ¿Sabes por qué los astronautas no tienen novia? ¿Por qué? Porque necesitan espacio. Señor, respire profundo que lo voy a ocultar. Pero doctora, ¿de quién me va a ocultar si no le debo a nadie? Cariño, ¿sabes dónde está el libro Cómo vivir hasta los 100 años? Lo tiré a la basura. ¿Por qué? Tu mamá iba a leerlo. ¡Habes aquí! ¡Habes aquí! ¡Habes aquí!